Música Rabiesa, que tengo un milagro haciendo cola Tengo palomo metido en lío Y yo te quiero atracado ahí Y yo te quiero quinientos perdido Me tiras son mi vida y contigo Porque esa vuelta no es pa' mí Y yo te quiero amarrado Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Rabiose, 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 rabiose Yo soy rabiose, 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 rabiose Rabiose, rabiose Rabiose, rabiose, rabiose Rabiose, que tienes pila loca haciendo cola Tengo palomo metido en lío Y yo me quiero atracado ahí Y yo me tiras aquí ni en ti perdido Me tiras son divididos contigo Pero esa vuelta no es pa' mí Que tú me quieras más rabi Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Rabiose, rabiose, rabiose No eres rabiose Rabiose, rabiose, rabiose Yo soy rabiose Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Aruñame la espalda y muérdeme la boca